La montañista Alfa Karina se ha ganado la admiración de muchos, pues se ha convertido en la primera persona salvadoreña en llegar al Monte Everest, la montaña más alta del mundo, e intentar escalar hasta su cumbre. Estas son sus palabras después de ser la protagonista de esta valiente aventura. ¿Puedes decirme sobre ti mismo? Bueno, a mí siempre me apasionaron los deportes, y siempre practiqué algún tipo de deporte desde pequeña, y trataba de jugar todo lo que podía, básquetbol, voleibol, béisbol, practiqué karate, taekwondo, y cuando conocí el montañismo me apasioné, y he tratado de llevarlo a un nivel mucho más profesional. Así que tú eres la primera salvadoreña que intentó subir la montaña. ¿Cómo se ha interesado en la montaña? ¿Has visto en otras montañas antes? Sí, yo soy la primera persona salvadoreña en tratar de, bueno, de escalar el Monte Everest y llegar a su cumbre. Lastimosamente solo pude llegar hasta el Collado Sur por cuestiones climáticas, a pesar que yo me sentía muy fuerte físicamente, lastimosamente no pude llegar a la cumbre por cuestiones del clima, y sí, en mi preparación para el Everest me dediqué a hacer muchas expediciones, y escalar muchas montañas, llevo más de 700 cumbres. Puesto número 3. Así que, despite montañas de preparación y hard work, tú no podías llegar a la montaña del Everest. ¿Qué fue tu opinión cuando estás subiendo? ¿Puedes probar de nuevo? Sí, sí, si tengo la oportunidad voy a intentarlo de nuevo porque estoy segura de que por mi condición física y mi entrenamiento yo hubiera podido estar en la cumbre, lastimosamente por cuestiones de clima no se pudo. Estaba muy triste, bajé todo el camino llorando y no podía creerlo porque inclusive mis pensamientos al iniciar la expedición eran otros, era ver si lo hacía con oxígeno o sin oxígeno. Nunca pasó por mi mente la idea de que no iba a lograr la cumbre. Sí, como repito, la razón fue por el clima. Lastimosamente estaba demasiado malo, había tormenta, me intenté la primera vez, nos atrapó una tormenta. Luego me sentía físicamente fuerte y intenté nuevamente. La siguiente semana e igual la tormenta era demasiado fuerte. I considero a ti como un buen clima de montaña. Tú has probado varias veces para conquistar la montaña del Everest, pero no estás tan sucesivo. ¿Cuál fue tu opinión cuando estás intentando hacerlo de nuevo y de nuevo? Bueno, pensaba, quizás en esta ocasión la montaña no quiere, porque nosotros como montañistas siempre pedimos permiso a la montaña y lastimosamente fue un año y hubo una temporada donde no hubo ventana de buen clima. Entonces, pensaba eso, bueno, voy a llegar hasta donde Dios me lo permita. Si hasta aquí se puede, pues hasta acá voy a llegar. Aunque, claro, tenía toda la intención para hacerlo y me sentía fuerte, me sentía con energía para llegar hasta la cumbre. ¿Cuál fue la experiencia de montaña del Everest? Question 6. Espectacular. Y como toda montaña de 8000 realmente no tiene comparación, no tiene comparación con ninguna otra montaña en la que yo haya realizado. Es sumamente difícil, desafiante, pero a la vez eso me hizo que me gustara todavía muchísimo más. ¿Cuál fue la parte más desafiante de la montaña del Everest? Creo que la cascada de Kumbu es la parte más importante y más peligrosa, porque estás ahí y no sabes qué esperar, no sabes si la montaña en ese momento se va a mover o no. Entonces, creo que esa fue la parte como más impactante. Y después, bueno, todo, todo realmente es exigente físicamente, pero para eso estaba preparada. So, dos alfinistas murieron en el camino a la montaña del Everest. ¿Has sentido descorregado o miedo? Question 6. Sí, me sentí un poco desanimada al inicio. Sí tuve miedo cuando estuve frente a la tormenta, porque lastimosamente me atrapó en la pared de Lodze, y estaba a mitad del camino escalando y en ese momento sí sentí miedo, pero después traté de reponerme y traté de intentarlo nuevamente. Ok. Ok, última pregunta. ¿Cómo se sienten ahora, cuando estén en tu casa, ¿hay algún mensaje a las personas de El Salvador? Bueno, ha sido un proceso de mucha mezcla de sentimientos, porque me he sentido triste, muy triste, he llorado mucho, de repente siento ánimo y digo, tengo que volver a intentarlo, otras veces digo, sí, yo puedo, pero creo que el mensaje principal es que nos atrevamos, nos atrevamos a realizar nuestros sueños, nos atrevamos a soñar en grande, porque realmente eso dignifica a nuestro país, dignifica el nombre de ser salvadoreños y no limitarnos y pensar que no podemos hacer las cosas.